El cuerpo de Fernando Botero Lo que hizo Fernando Botero a lo largo de sus 91 años y por lo menos sus 70 de carrera como pintor y como dibujante y como escultor de alguna manera fue transformar constantemente su vida y a través de su mirada transformar la vida de todo un país a través de la apropiación de un territorio de una sensibilidad como la colombiana, fundiéndola con la historia del arte.